Ya vamos a llegar a las... Bueno, ya vamos a comprar el boleto a ver si alcanzamos y todos los trucos Porque se nos hizo un poco tarde Y además llevamos una pinche hambre Recuerden que si no se me escucha bien es porque traigo el cubrebocas Pero la precaución ante todo, ¿eh? Hola ¡Ay, cabrón! Me sacaste el corazón, el hígado, el intestino ¡Ay, no mames! Me apretó bien, fue nene ¡Ay, no, hijo de la chingada! Y es obligación eso, ¿eh? Me obligó, ustedes vieron ¿Estamos a Aguascalientes o qué? Sí, y... Dame más palo ya ¡Ay, cabrón! Vengo persiguiendo a esto Y en que vinieron para entrar y dije, voy a ir porque requiero hablar con ustedes Yo voy a pagar nada así y ayer solo es así Sí Luis Guevara ¡Ay! Y Juan Luis ¡Ay! Juan Luis Romero Hola, dice Mónica Sánchez, saludos hermostras Norma Mendoza, eres un amor que me... Y gracias Besitos, recuerden que no puedo mandarles besitos, así que qué ¡Ay, no mames! Ya, traigo un ámbito Quiero que él te abocas porque... No, 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 no ¿Y eso, mamona? ¿Y eso, mamona? ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Hijos de...! Ella me llegó por Detroit, ustedes vieron... ¡Jajaja! ¡El no se llenó! ¡Sí! ¡Ay, sí que se nos esotó! ¡Sí! Les dije, ay, no, está quieto... Les dije que las invitaba ¡Gracias! Llegó la Wendy, llegó mi sobrina Si no va y me toca a mi sobrino, la neta que me quedo bien dormida Pero bueno, total, aquí andamos ya Y ahorita, la verdad, no hemos almorzado Yo me desayuné una manzana Recuerden que estoy a dieta Recuerden que estoy a dieta ¡Ay, no! A ver si me escuchan porque la verdad no me tengo que quitar el cubrebocas El autobús no llegó Andábamos aquí para... Pues ir a la carrera y ya llevamos una torta Y todos los chicos que... Yo no soy de una torta Pero yo me desayuné una manzana Aquí en la casa Antes de salir Mi casa, que es tu casa Tú lo sabes, todos los chicos Ya estaban, entonces en mi casa todos son bien recibidos Y todos los que quieran ir, los atendemos Simplemente cuando estemos nosotras Porque ponemos que vayan y se pongan a platicar con mi mamá Cabronas Pero, ay, no mames Ando bien bofiada O sea, voy a... De hecho, en Aguascalientes Voy a ver si me sacan la ceja Porque recuerden que mañana Primeramente, Dios, llegamos a León Y hacemos otra vez malita Para irnos a los grandes cancunes La verdad, yo estoy súper emocionada Porque voy a conocer Cancún Yo nunca he ido a Cancún Ustedes ya no saben Gracias a Agencia Innova Que me va a hacer mis sueños Hecho realidad ¿Ok? Yo me quiero ir arriba La verdad, no sé ni cuáles lugares compró la Lord Farquhar Pero bueno Ay, no Tacos, miren Para la gente que no alcanza a comprar algo afuera Aquí adentro, antes de subir al autobús Venden tacos aquí Miren, ahí es donde está esta muchacha Ya puedes irte comiendo en el autobús Recuerden que ahorita no están dando nada en el autobús Por motivo de la contingencia Y luego es un asiento sí, un asiento no Pero pues vamos a ver qué pasa Ay, no Ayer no sé De hecho nos tocó los asientos de arriba Porque viajamos en ETN Y nos tocó en el asiento de arriba Pero en la parte de la mera atrás Como las peores Ay, no ¿A quién no va a salir? A la una O sea, no mames A la una Cada vez se me hace más tarde Amina Comadre Ya a la una va a salir del autobús No Que tenía que llegar en el de las 12.45 Entonces no ha llegado Y dice Si no llega Se van en el de la una Ah Oh my god O sea que tú ya habías pedido información Yo ya me di información El señor Pues señorita Bueno, yo no pedí información Pero yo escuche Ya hagan de cuenta que soy la chila Todo Estoy al tanto de todo Oído Ojos Nariz Boca Mucho corazón Y todos los trucos Miren aquí está Atrás La callecita Esta callecita que se ve Todo eso Es donde a veces veníamos Aquí Que Hay una paquetería Nos llegó un paquetito De los trucos O sea está cerca Todo de nuestra casa Si se dan cuenta Está todo cerca La verdad Ya me dio bien hortambre En la sala de espera Ahí está mi tío Juan Mi prima Cata Mi tía Panchita ¿Quién más? La sombra de la Lord Farquhar Miren Esa que se ve La sombra de la Lord Farquhar Ay no Pues a ver ¿Qué pasa? Ahorita De hecho Ahora es cumpleaños De mi sobrino Y el cabrón Me dijo ¿Qué? Tío Porque me dice Tío No me dice Tía Tienen razón A mí que me digan Como les de su chingada Gana Le dejé su regalito Antes de venirme Miren mis uñas Cambian de color Frecuentemente Sea frío Sea caliente Pero todos los Hija de la chingada No me traje con que dormí Porque a mí me encanta dormirme mucho en el autobús Porque me arrolla Ay mi sudadera Te la llevas Toma ¿Por qué la laves? La que te empreste Oye te voy a lavar la blusa Comadre Ya tragué Tragué la cabrona La de la chingada Abaz con los dedos Ay creo que ya vamos a abordar el autobús Creo eh ¿Ya es el de Aguascalientes ese? ¿Sí? ¿Sí aquí? Ah ok Bueno ya vamos a subir al autobús Porque nos llegó el otro Ah Ah que vamos a pasar por el tapete Sanity Santel Ya están todos forman Tenemos que pisar el pinche tapete Como ya después de que pisé 10 cuadras De aquí de alrededor de la colonia Claro No te preocupes De nada chica De nada chica Porque ya me voy a ver a mi chavo El jare me está esperando Y a la guendía el villa Ay no a mi no Y doña amiga Nuestra amiguita Elvira Va a ir a comer con nosotros Ah que va a ir a comer doña Elvira con nosotros No que ni se entere que le diga doña la cabrona Porque se enoja No cabrón Que a mi no me digas doña Por eso yo le digo La guendía Y ya sabe el villa que ya vamos para allá No estoy delioso Es lo que me encanta como le haces Jare ya te ya 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 Gracias.